Este viernes se inició la carrera El Desafío Aysén, una prueba que incluye trekking, cabalgata, kayak, ciclismo y trote por los distintos parajes de la comuna de Coyaique. Se trata de una competencia de nivel internacional que considera la participación de binomios de la región, Chile y el extranjero, los que protagonizarán las exigentes pruebas que incluye esta carrera y que finaliza el día domingo. La ceremonia de largada del Desafío Aysén se realizó en la Plaza de Armas de Coyaique y los participantes destacaron la calidad y exigencia del recorrido y se aventuraron a señalar que será una prueba muy difícil. Espectacular, la verdad que yo ya vine a la edición de invierno con mi compañero chileno, Jorge Cifuentes, y bueno, nos fue muy bien, ganamos y ahora como que nos dio mucha gana de volver a una prueba en un lugar hermoso, y bueno, es mucho más larga que la anterior, así que bueno, tendrá otros condimentos. Bueno, fue un viaje bastante largo para nosotros, porque íbamos a venir con otro equipo de San Juan, se les rompió la camioneta, así que en el último momento empezamos a conseguir un auto prestado para poder llegar acá, así que ya empezó la aventura desde Argentina, con problemas de vehículos, pero bueno, ahora ya estamos a punto de alargar, la adrenalina empieza a subir por el cuerpo, a conocer este lugar bonito que tiene Chile, que no conocíamos, así que bueno, contentos por estar acá y agradecerle a la organización. ¿Qué esperan esta carrera? ¿Qué pueden encontrar? Esperamos encontrar, creo que lugares muy bonitos por los que vemos acá alrededor de Coyaique, así que creo que va a ser una carrera dura, porque ven montañas grandes, altas, así que va a ser muy divertido. ¿La expectativa es venir a estar a darle pelea acá a los equipos locales que conocen, supongo, un poco más el recorrido, y bueno, después, si se puede hacer podio, bienvenido sea. Bueno, la primera expectativa es tratar de pasar cada una de las pruebas que están en la carrera, junto a mis compañeros, la primera expectativa para poder terminar bien, en lo segundo es poder terminar sano, que es algo muy principal, y llegar a tiempo también, por no quedar descalificado dentro del horario que está dispuesto a la carrera. ¿Cómo fue la preparación para llegar a la carrera? Dentro de las mismas rutas que están en la región, en los caminos de Ripio, con muchas horas de trabajo, ha sido intenso, un mes intenso de preparación. La Intendenta Pilar Cuevas llegó hasta la Plaza de Armas para acompañar la partida de los competidores, y en diálogo con medios nacionales y extranjeros, destacó la importancia de esta carrera para la promoción turística de la región. Estamos apoyando con el financiamiento desde hace mucho tiempo, a todo lo que es promoción turística de la Patagonia a través de Cernatur. Y dentro de esas promociones definimos que una que había que hacer eran estas acciones donde tú englobabas deporte, turismo, cuidado del medio ambiente y promoción al extranjero. Así es que esperamos que sea todo un éxito con distintas disciplinas, kayak, ciclismo, trekking, enduro, en fin, yo creo que es un mix bastante atractivo para la juventud, para los amantes del deporte y también para quienes quieren promover la Patagonia. Por su parte, el alcalde de Coyhaique, Omar Muñoz Sierra, señaló que el Desafío Aysén es una gran vitrina para mostrar en Chile y en el extranjero las bellezas naturales de la ciudad, su entorno y de la región. Invitarlos a disfrutar de la naturaleza, de la biodiversidad, de la costumbre de nuestra gente, de la gastronomía, de la cultura. Mira, la verdad es que estamos muy contentos con el éxito y la convocatoria que ha tenido este nuevo desafío Aysén y la verdad es que ya lo hemos conversado y queremos que eso se institucionalice en nuestra región y trascienda como una carrera importante de nivel internacional. Esto también a nosotros nos ayuda. Coyhaique y la región de Aysén todavía en el nivel mundial es un destino turístico poco conocido y por lo tanto también queremos invitarlos a colaborarnos en ese desafío que también tenemos como región de llevar el nombre de Coyhaique, de llevar el nombre de la región de Aysén, de la Patagonia chilena a sus distintos lugares de origen y promocionarnos. La competencia ha sido denominada por los organizadores como la carrera más hermosa de Chile y los 34 participantes competirán en duplas mixtas y duplas varones por un exigente circuito natural. En total serán 380 kilómetros de recorridos en bicicleta, kayak, a caballo y trotando que llevará a los deportistas por montañas, ríos, lagos y pampas de la región de Aysén, además de zonas de conservación natural como Cerro Castillo y la Reserva Nacional Coyhaique.